... Voy a intentar hablar una lengua que no conozco muy bien, pero haré mi mejor. Bueno, muchas gracias a los organizadores de este evento. Y me gustaría hablar de una experiencia que es sobre todo de formación de maestros y de investigación en educación y medios. Es una experiencia que tiene lugar en la Universidad de Minho, en el norte de Portugal, cerca de Oporto, y que tiene ya algunos 20 años de duración y que ha empezado como una presencia, una capacitación de maestros en los cursos de formación de enseñantes de la enseñanza básica y de educadores de infancia, de los 3 a los 5 años. Y se llamaba, un poco inspirado por algunas corrientes de Latinoamérica, Educación para la Comunicación. Nosotros decíamos Educación para la Comunicación Social. Es algo que ha terminado. Esto es muy interesante porque a veces las reformas tienen efectos maléficos. Y este caso es que la reforma de la enseñanza, de la formación de los profesores se ha concentrado mucho en aquello que, de un cierto punto de vista, se consideraba fundamental. Y entonces, en esta visión, la educación y medios, como otras actividades conectadas con la formación artística, etc., se ha quedado al margen. Y entonces, no hemos podido continuar en esta formación básica con esta propuesta que tenía ya casi 20 años. Entonces, hemos trabajado más en la formación posgraduada y, sobre todo, con un máster que ha empezado en el año 2000 y que sigue siendo, sigue estando vigente con una designación que se llama Comunicación, Ciudadanía y Educación, que ha sido muy inspirado por él de la Universidad Autónoma de Barcelona en Comunicación y Educación, con quien tenemos una relación desde hace muchos años y muy rica, para nosotros muy provechosa. Y, finalmente, desde el mes pasado, hemos empezado proporcionando un programa de doctorado. Es un programa de doctorado general en Ciudadanía y la Comunicación, pero con una rama, una especialidad de Educación y Medios. Pero esto está, como digo, empezando. Está a empezar el mes pasado. Dos notas sobre el contexto de mi país, porque es un país donde muchas de estas cuestiones son bastante recientes. El hecho de que hemos vivido una dictadura durante casi 50 años y el hecho de que, por ejemplo, las ciencias sociales, la comunicación, los medios, eran un tema muy problemático durante la dictadura, solamente al fin de los años 70 y, sobre todo, en los años 80, nosotros hemos empezado a desarrollar la formación, no solamente en periodismo, sino también en publicidad, relaciones públicas, audiovisual, etc. Y, por otra parte, es que había ya, de hecho, algunas experiencias aisladas conectadas con este problema de la relación entre Educación y Medios, bastante conectada con el problema de la Educación en Cine, sobre la tecnología educativa y sobre los periódicos en la escuela. Pero no se había hecho una reflexión, una investigación centrada en torno de estos problemas. Entonces, ha sido un poco desbravar un camino partiendo de la experiencia de los otros. Y un poco la orientación o las preocupaciones que nos han motivado hemos sido un poco aprendidos por nosotros mismos y aprendiendo con los demás de otros países que habían ya hecho su camino. Y nuestras preocupaciones se centraron, sobre todo, en la innovación pedagógica. Estoy hablando de los años 80 y, sobre todo, de los años 90, ¿no? Y considerando tres dimensiones donde se estructuraba la educación para la comunicación social, los medios como un recurso educativo, los medios como una materia de estudio con su valor en sí mismo y, finalmente, los medios como un campo de expresión y de participación, de comunicación. Entonces, nosotros intentábamos hacer de la escuela un ambiente motivador para los niños, para los estudiantes y, por otro lado, implementar, mejorar la comunicación entre la escuela y la comunidad y también dentro de la escuela misma porque uno de los paradojos más curiosos, más preocupantes a veces que nosotros encontramos cuando hablamos de la comunicación, del tratamiento de la educación, la educación en medios es que hay trabajos sobre los medios en la escuela pero no hay comunicación en la escuela. La gente no sabe lo que pasa, no participa en lo que pasa, no participa en las decisiones. Entonces, esta era claramente una de las preocupaciones que nosotros intentábamos implementar en la capacitación de los maestros en nuestros cursos. Es decir, no solamente conectar más la escuela con la comunidad, con la influencia, pero también desarrollar la comunicación en el interior de la escuela como una comunidad de intereses, de preocupaciones y de participación. Hemos sido contaminados, en el buen sentido, claro, por algunas experiencias. Estoy de nuevo hablando de nuestros comienzos, en primer lugar por el CLEMI, porque nosotros quizás por una ubicación de los protagonistas veníamos de este trabajo, veníamos de un trabajo sobre todo conectado con el periodismo. Entonces, la atención a la actualidad era una de nuestras preocupaciones. Y CLEMI nos ha hecho un gran favor proporcionándonos una experiencia que tenía ya un poco más de años. Por otra parte, hemos aprendido mucho con proyectos, mismo proyectos oficiales en España, de utilización de los periódicos en las aulas. Por otra parte, toda la contribución y algunas iniciativas concretas inspiradas en Paulo Freire, en Brasil, que venía de la alfabetización en un sentido más restricto, pero con una visión cultural y política muy importante, y que ha sido muy importante para solidificar teóricamente un poco nuestra visión de la educación y medios. Y, claro, todo el racional que los canadianos han hecho en algunos volúmenes muy interesantes y mucho la contribución de UNESCO. Ha sido a través de UNESCO, de hecho, que yo mismo he descubierto este mundo de la educación y medios en el 87, en la sede de UNESCO, en París. Bueno, algunas limitaciones de nuestro trabajo cuando lo miramos desde ahora. Y una de las debilidades ha sido que nosotros nos enfrentábamos con una carencia enorme de pesquisa, de investigación, sobre no solamente la educación y medios en sentido restricto, pero también el mundo de los niños, el mundo de los alumnos. Entonces, desarrollamos en estos años un trabajo grande sobre la televisión y los niños, considerando la oferta, pero también las formas de apropiación y de significación a partir de los más pequeños, etc. Por otra parte, sentíamos y sentimos aún una falta de interacción más fuerte entre distintas instituciones de formación de maestros. Un otro punto es que en Portugal no hay, por el momento, un programa global de apoyo o de enquadramiento de este tipo de trabajo, y no hay seguro un currículo nacional, sea transversal, sea como una disciplina autónoma. Por otra parte, una carencia también a nivel de evaluación de este trabajo y a evaluación de la pesquisa sobre este trabajo. Y también se siente en los años más recientes una cierta dificultad de la parte de los maestros que son muy solicitados para todo tipo de cosas y están un poco en estrés también por su condición de maestros. Algunas descubiertas, algunos puntos que se evidenciaron en estos años. Por un lado, la descubierta, a través de nuestro trabajo y del trabajo de otros, la importancia de nos ponernos en el punto de vista de los alumnos, de los estudiantes, de los niños. Porque hay un mundo a descubrir cuando uno se ubica en el punto de vista de los mundos sociales, de los niños, que tienen alguna autonomía. Nosotros tenemos a ver los niños como del punto de vista del déficit y no del punto de vista de lo que ellos tienen ya y que pueden dar a nosotros y que de hecho nos dan mucho, ¿no? Por otra parte, todo el debate en torno a los derechos de los niños y sobre todo la nueva familia de derechos, la tercera generación de derechos de las personas, no solamente de los niños, sobre todo los derechos de participación, de expresión, en enriquecimiento de la ciudadanía y de preparación para el ejercicio pleno de la ciudadanía. De otra parte, también, ver estos mundos de un punto de vista ecológico. Yo hablaré un poco más adelante de este aspecto y de los desafíos, los retos que vienen de, retos de carácter ético, que vienen de cuando uno ve las nuevas formas de participación. Es un punto que volvereí a pegar en este slide. Bueno, estas son algunas áreas donde estamos trabajando en este momento y las quería compartir con ustedes para podermos conversar, para podermos compartir experiencias. De una parte, un punto importante para nosotros es que nos interroguemos, hagamos de la participación de un tema que no sea solamente un discurso, pero que sea una operacionalización para entender los mundos concretos de la gente que quiere o no quiere participar, para entender por qué no se participa cuando uno se queja de que hay poca participación. En función de qué estamos nosotros hablando de participación. El otro punto es la ética, porque cuando mucha gente o más gente aparece en la esfera pública expresándose, hay un problema de derechos y deberes que hasta ahora era una cuestión de antológica y ética de los periodistas. Y hoy es una cuestión de toda la gente, de la formación de los ciudadanos. Entonces, es una dimensión que es necesaria trabajar, aprender, formar, en torno a la dimensión ética. De otra parte, para nosotros, sigue siendo un punto clave de la educación en medios hacer comprensible el mundo donde uno vive. ¿Qué significado? ¿Cómo está el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? Esta atención a la actualidad es una dimensión que me parece fundamental, porque el mundo no es necesariamente mi mundo, mi manera de ver el mundo, es ver la manera de los otros, de mis compañeros, de ver el mundo. Y entonces, uno enriquece la perspectiva de ver el mundo cuando se coloca esta cuestión que es una cuestión que sigue siendo fundamental para la ciudadanía. Y las políticas de educación en medios. Estamos, en este momento, no solamente hablando de esto, pero haciendo algo, intentando conectar algunas instituciones portuguesas en una red informal que va a culminar en la primavera de 2011 en un congreso, pero que es un congreso que resulta de una red que se va estableciendo en los próximos meses y que envuelve instituciones oficiales como el Departamento del Gobierno para los Medios, la representación del Consejo Nacional de Educación, que es una institución oficial que representa todos los sectores de la educación, la entidad reguladora para los medios, la Comisión Nacional de UNESCO, universidades, y que va a envolver también, involucrar los medios, fundaciones, proyectos de intervención, etc. Eso va a ser una... Es una red informal, pero que va a ser una red fundamental, quizás, para dar vida a la directiva de la Unión Europea, que ha sido el motivo más inmediato para hacerlo lo que estamos haciendo ahora. Finalmente, esta idea de la ecología, es que hoy nosotros entendemos que el problema no es de los medios, es de la vida de la gente, es de la calidad de la vida, y la calidad de la vida no es un problema hoy, claramente, un problema de la vida física, de la naturaleza, de la vida social, es un problema de la vida simbólica también. Y los medios son los agentes centrales, la producción simbólica en nuestra sociedad, y entonces, hay un problema ecológico, ambientalista, que nosotros tenemos que replantear para ver la vida de la gente, la calidad de la vida, la participación en este ambiente, no en función de los medios, pero en función de la vida y de la comunicación, de la capacidad de comunicar. Por eso, algunos puntos, y es el último slide que les presento, con algunas distinciones y problemas en torno de los cuales nosotros estamos trabajando y preocupados. Uno es distinguir lo que es, o lo que son los andamios, y lo que es la construcción, es decir, que estamos, de hecho, intentando construir. Los medios, como los andamios, son para echar fuera, no son para quedarse. Pero, ¿cuál es la finalidad última de nuestro trabajo? Por otra parte, yo creo, y es quizás un problema más localizado en mi país, pero, media literacy, no es un problema centrado en los medios, es un problema de nuevo, no es un problema de andamio, es un problema de finalidad. La tecnología, yo creo que hay hoy, en nuestro país, y creo que en otros países también, una deriva tecnológica de la educación y medios. Es decir, que es políticamente, económicamente, mucho más visible y rentable apostar en la tecnología. Pero la tecnología, de nuevo, es andamio, no es, pero es, al mismo tiempo, un punto fundamental de reflexión, de interrogación, con toda la herramienta teórica y empírica que nosotros tenemos para comprender por qué esta y no otra tecnología, para hacer qué con esta tecnología, que pueda la gente mejorar su calidad de vida a partir de los, las herramientas que tiene. Y de mi punto de vista, información y comunicación, al contrario de lo que se decía, alguien decía ayer, no son enemigos, son complementarios. Es decir, para mí, la información por sí mismo no hace sentido. Es importante, pero es un prerequisito para comunicar y para vivir mejor. Esto es algo muy sencillo y muy básico, pero creo que es necesario plantearlo, porque de otra parte, olvidamos que, y olvidamos hacer la pregunta que me parece central, es que si con tanta información comunicamos mejor, vivimos mejor. Y los otros puntos los dejo sin grandes explicaciones, porque me parece, después de toda esta, intervención, sería interesante tener un poco de tiempo para conversar. Muchas gracias.